Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, estamos en el mazo del suscriptor y Owen Seth me ha mandado su mazo de muros de Historic contra el cual jugué el otro día contra el mismo o sea, es decir, estábamos en un jugando con drugos que jugábamos unos contra otros y eso y me jugó este mazo y me ganó y dije, oye, pásame el listado del mazo porque es una pasada le salió perfecto, eso sí, pero vamos, hizo turno 1, turno 2, bicho, bicho, bicho le metió alerta máxima en el tercer turno y nos mató del cuarto turno con el mazo quedándose tan tranquilo es un mazo de muros, aunque bueno, no todas las cartas de mazo son muros hay algunas que no, pero lo importante con alerta máxima o con Wadley, corazón del sol es que la criatura tenga mucha defensa, mucho aguante, ¿por qué? porque el daño lo van a hacer igual a su defensa, es decir, este 0-4 con alerta máxima en juego es un 4-4 o este 0-4 es otro 4-4 y este es un 5-5 por 2, es que estamos hablando de que por un maná tienes un 4-4 eso sí, necesitas obligatoriamente alerta máxima o Wadley y si no, el mazo pues no vale para nada lógicamente así que ya veis, cartas que en principio son malísimas, ¿vale? porque no hacen nada bueno, esta sí, esta al menos sirve para los mazos de dequeo, cierto, o de auto-dequeo o de dequeo del rival pero es que esta no hace nada, es un 0-4 para aguantar es el típico mazo, es la típica carta que te metes en tu primer mazo de magic, ¿no? y luego ya te explica la gente que no, que esto no vale para nada el carnero bellocino de Nyx no es mala del todo contra algunos mazos muy agresivos porque bueno, vas ganando vida por turno, bloqueas súper bien por 2 de maná aguanta 5 además es encantamiento, lo cual puede significar alguna sinergia extra luego, hada de los deseos, no tengo ni preparado el banquillo, ¿eh? ni siquiera me planteo buscar el banquillo, pero te podrías hacer un banquillo por si acaso quieres usar herada de los deseos para buscar alguna bala de plata en el banquillo le digo que no lo tengo ni preparado el banquillo porque también, como vamos a jugar best of one, casi seguro que no voy a buscar nada prefiero jugar como bicho que pega de 4, es un 4-4 vuela si lo pensáis, este es un 5-5, un 4-4 por 2 que vuela, no está mal, ¿no? y aquí está otra de las claves del mazo lleva un par de copias de Tetsuko Umezawa fugitiva que hacen bloqueables a tus criaturas porque hacen bloqueables a las criaturas que tienen o fuerza o resistencia 1 o menos como todas las criaturas del mazo tienen fuerza o resistencia 1 o menos entonces todas tus criaturas se hacen bloqueables cuando tienes un Tetsuko Umezawa una Tetsuko Umezawa, mejor dicho, en juego vale, además lleva también Corcel del Oleaje que lo bueno de esta carta lo bueno de esta carta es que es que tiene protección contra verde bueno, no puede ser bloqueado por criaturas verdes, mejor dicho no es que tenga protección contra verde, no puede ser bloqueado por ellas y cuando hace daño, robas descartas que puede ser bastante útil sin embargo, ahora que lo pienso, el más 2-2 no es bueno es tu única criatura que puede hacer daño de verdad si no tienes alerta máxima o huadli pero yo creo que no merece mucho la pena lo bueno es que contra mazos agro metes en mesa 3 o 4 bichos de estos que aguantan 4 o 5 o lo que sea no pueden atacarte bueno, te pueden atacar pero las vas a bloquear muy bien y luego haces pum, pimba y las matas de un golpe, ¿no? por cierto, ejida de los cielos pone más 1 o más 7 pero en este mazo es un más 7 más 7 la más 7 de resistencia y por tanto más 7 de ataque a una que otro objetivo lleva también un par de guanteletes de luz que es lo mismo más 0 o más 2 o sea, es como si desee más 2 o más 2 realmente en este mazo además, directamente esta carta ya hace una alerta máxima ya hace que esa criatura en particular su daño lo asigne como el daño de combate lo cual es importante como el daño de... como la defensa, mejor dicho como la resistencia de la criatura y además puedes enderezar la criatura para atacar y bloquear, por ejemplo, ¿no? alerta máxima que además endereza a criaturas te puedes enderezar a criaturas con lo cual has atacado y... ¿qué más? esto hace que los muros puedan atacar pero el mazo lleva muros no lleva muros realmente ninguna criatura es muro yo le llamo mazo de muros pero no tiene ni un solo muro lo que pasa es que habitualmente en la historia de Magic las criaturas que tienen 0 de ataque y mucha resistencia casi siempre han sido muros es decir, criaturas con habilidad de defensor es decir, que no pueden atacar no es el caso de este mazo en este mazo todas pueden atacar quieran... o sea, aunque haya alerta máxima o no la haya, ¿no? y luego por último el tema de la huadli lo mismo, otro hechizo de coste 3 entran muy pronto estas dos cartas lo suyo sería hacer pues criatura de primer turno criatura de segundo turno alerta máxima empezar a atacar, ¿no? o huadli empezar a atacar además huadli puede acelerar unas vidillas pero básicamente es lo mismo que una que una alerta máxima ya digo, me mató de cuarto turno, creo una pasada una locura lo que nos hizo yo creo que es que nos jugó triple bicho en los dos primeros turnos entonces pegaba de 12 en el tercer turno y otros 12 en el cuarto turno fue muy bestia, muy bestia un mazo de bichos no podíamos pararlo bueno, vamos a jugar el mazo os dejo como siempre el listado del mazo exportable mágica en la descripción del vídeo y vamos a ver qué tal se nos da la cosa bueno, vamos a jugar un partida amistosa con un mazo de muros lógicamente bueno, voy a decir siempre muros aunque no lo sean pero muros aunque entendedme aunque solamente sea por sus estadísticas ¿qué es un muro? un muro es una cosa que no te ataca pero no puedes atravesar tampoco porque aguanta mucho, ¿no? eso es un muro pues ya está, un 0-4 es un muro entre comillas, ¿vale? antiguamente en las reglas antiguas de Magic cuando una criatura era de tipo muro sencillamente no podía atacar eso lo cambiaron hace tiempo y le pusieron una palabra clave que es la palabra defensor para identificarlos nos falta criatura de coste 1 pero tenemos alerta máxima huadli y un corcel del oleaje y podemos jugarlo todo así que nos la vamos a quedar sin ninguna duda a ver, si nos matan el corcel del oleaje estaremos en problemas porque no tenemos más criaturas así que ojalá robemos más criaturas una pena de no tener nada de coste 1 solamente un bicho mira que el mazo lleva un montón de bichos si lo pensáis son todo bichos prácticamente no lleva defensa de ningún tipo no lleva rasgar el cielo iras no lleva counters es como apelo, ¿no? venga, bicho, bicho, bicho alerta máxima pimba venga, jugamos la tierra girada ahí estamos segundo turno podemos jugar tierra enderezada si queremos oh, es un midroth os imagináis que es un midroth de muros quizás los mazos de control si el mazo del rival es un mazo de control ¿en serio? ¿es un midroth? no me lo puedo creer voy a jugar alerta máxima porque la huadli nos la puede matar en cambio la alerta máxima es más difícil que nos la mate estaba vacilando al principio pero cuando nos ha jugado el carnero vellocino de Nyx ya me hemos quedado un poquito mira, nos cartamos una tierra perfecto ¿qué probabilidad hay de esto? cero, probabilidad cero esto es bueno muy bueno, de hecho porque pegamos de 7 hemos tenido muchísima suerte hemos ganado el mirror ha conseguido quizás innecesariamente ¿vale? yo no creo que fuésemos a ganarle solo por eso pero joder, la verdad es que ha sido muy bueno a veces me decís es que están trucados los emparejamientos te ponen muchos mirror esto es una demostración de que te ponen muchos mirror porque es que jamás he jugado contra un mazo de muros de muros, perdón en history que de repente me pongo a jugar yo un mazo de muros y me toca otro mazo de muros que además es idéntico es que ha salido con las mismas cartas que tenemos nosotros qué malo huele eso yo creo que esto es una cuestión que no han comentado antes pero deberíamos pensarnos cuántos mulligans tenemos que estar dispuestos a hacer con este mazo si me pregunto cualquier mano que no tenga alerta máxima o huadli es un mulligan yo diría que sí o a lo mejor también nos salva el encantamiento el encantar criatura este que también hace que la criatura pueda atacar en muy buena su existencia cualquiera de las tres cartas hace que te puedas quedar la mano pero sin alguna de las tres es mulligan vamos a hacer esa estrategia lo malo es que a lo mejor te vas a mulligan a cuatro y no te ha salido una pena que no tengamos nada de manipulación de biblioteca ¿verdad? aunque sea no soptar o algo podrían venir bien como una segunda una vía de escape para que el mazo tenga otra vía para poder ganar la partida no tiene nada de eso mano perfecta además tenemos turno uno turno dos turno tres sale el oponente es que si salísamos nosotros con esta mano si fuese un mazo agro lo iba a pasar muy mal contra nosotros venga nos la quedamos obviamente lo jugamos como bicho directamente o sea os imagináis que hace ahora guardar secretos uff que susto cuando he visto el bicho azul le he dicho a esto que es what is this es una mono blue tempo mal peiring mal peiring porque si nos contrarrestan a la alerta máxima estamos perdidos tenemos que esperar robar otro huadli o alerta máxima y eso puede que no llegue nunca ¿no? solamente digamos ocho copias y o el encantar criatura también también nos la tría es posible que ya empiece a contrarrestarnos cosas el hada de los deseos seguramente sea mejor contra una mono blue tempo que el carnero bellocino de nix él puede creer que es un mazo de dequeo pero no yo creo que ya sabe que es un mazo de muros porque lo hemos jugado como bicho en lugar de con la parte de aventura ya os digo lo que juguemos lo que juguemos lo va a contrarrestar creo que voy a jugar el carnero creo que es mejor el hada de los deseos en este emparejamiento el dibujo está súper bonito me gusta mucho me ha dejado entrar vale puede significar que no tenga counter no atacamos obviamente atacar con un bicho que pega cero es tontería más uno más siete cuidado ojalá se girase para un jen de la tempestad o algo así si bueno muy complicada esta partida muy muy complicada tres islas enderezadas ¿qué hacemos? ¿le intentamos gastar algún counter ya? con el hada de los deseos voy a intentar gastarle algún counter vamos a ver si cuela que se gaste los hermanos que tiene cinco cartas tendrá cinco counters eso sí que es raro puede tener la bronzoros atrevidos subirnos a la mano también puede tener merfolk trickster en baucadar de titón lo cual gira una criatura y le quita las habilidades bonitas estas tierras muy bonitas estas tierras muy bonitos son los dibujos y además el hecho de ser de dibujo ampliado textless o sea sin texto sin caja de texto como las cartas habituales que tiene su caja de texto Tetsuko tiene que contrarrestarlo lo juego así por si tiene un aplacar si lo que tiene de counter son aplacar no le sirven y si lo que tiene de counter son ¿vale? si lo que tiene de counter son ¿cómo se llama esto? por a dar el hechizo tampoco le sirves mientras tenga yo dos tierras enderezadas vale, hay un degollador el degollador es un problema bueno, tampoco es mucho cuando tienes un más uno más siete en mano doble degollador estos bichos crecen muy rápido en este tipo de mazos ahora ya vamos a meter por cierto todos nuestros bichos son inbloqueables ahora mismo ¿vale? pegamos 5 y 3, 8 12, 16 vale, ahí viene la embocadora cierto pegamos de 16 nos gira el A de los deseos lógicamente ¿vale? qué pena que esto no diga endereza a la criatura objetivo y aquí lo malo es que cuando jugamos la ereta máxima nos la va a contrarrestar que es un strago in condition vamos a ver si ataca ataca solo con la voladora ¿de acuerdo? tiene tres cartas en mano eso, imaginais que no tiene counter no tiene ¿no tendrá counter? ¿qué creéis? esto ya pega mucho voy a pagar dos vidas voy a intentar meter a ereta máxima en juego y a ver qué pasa a ver si tiene un negar le vale un negar prácticamente solo ¿vale? y el counter de piratas si es que lo lleva por ejemplo el counter de hechiceros el counter de hechiceros desastre lo ha tenido todo el rato ya decía que es que nosotros sin esa carta no hacemos prácticamente nada no podemos atacar bueno, somos imbloqueables o sea por poder podemos atacar lo que quiero decir es que nos tenemos que quedar bloqueando nos quedan 18 vidas nos quedan dos cartas en mano si nos ufff si nos topdeckeamos una alerta máxima o una huadli a lo mejor todavía podemos hacer algo ¿eh? erin muy complicado porque en cuanto se da cuenta de que es un mazo de muros él solo tiene que contrarrestar una carta y esa carta es la alerta máxima o la huadli entonces solo tiene que esperar ¿no? solo tiene que esperar que la juguemos para contrarrestarla y listo esto lo habrá tenido desde el principio pero es posible que no haya tenido muchos counters nos sirve y además enderezamos la criatura ¿nos llega el maná? no nos llega el maná no le matamos de un golpe no le matamos de un golpe como digo es que me gustaría haber atacado ya este turno porque pegaríamos de 6 y 7-13 no está mal este robo habría sido mejor una huadli mira como tenía ahora dar el hechizo nos fastidia mucho porque quiere tener dos enderezados para poder hacer la égida ya tenemos un guantelete ya tenemos un bicho que es un 6-6 no atacamos tenemos que bloquear algo a ver si se echa con este puedo atacar ¿vale? pero con este ya sí que no buen top deck amigo si robamos alerta máxima ganamos no ve bloquear 6-6-12 nos quedamos a 1 vale nos quedamos a 1 he robado 2 cartas es lo malo pero bueno a ver si hay milagro venga robamos top deck hacemos hop huadli venga huadli como ya hemos gastado alerta máxima ahora tiene que venir una huadli huadli te pegamos con todo y ganamos que son imbloqueables nuestros bichos habrá robado un counter ¿qué creéis? en esas dos cartas que acaba de robar ¿os imagináis que esto entra? acabamos de ganar a uno de los mejores mazos del formato la monoblue tempo con el mazo de muros haciendo un atracazo que atracazo lo acabamos de pegar acertamos al hacer el al no bloquear bueno al final nos ha sobrado daño ¿vale? es que no pensé que fuésemos a robarnos la huadli o sea podríamos haber bloqueado y aún así nos sobraba daño para ganar esta partida ¡oh! he dicho venga huadli huadli mucha gente me dice que tengo hackeado el juego y es cierto es cierto tengo un hack porque yo soy vamos yo yo hackeé hackeé IBM en los 80 cuando tenía 4 años y luego seguí hackeando de todo el pantalazo azul de Bill Gates cuando presentó el que Windows fue el XP fui yo también se lo hackeé desde mi casa con una conexión de teléfono con de 28K era la conexión ha sido muy buena esta es la la típica secuencia que para los highlights del canal entra perfecto acabamos de pegar un palizón bueno un palizón ya me entendéis le hemos pegado de 20 ¿de cuánto? no pegado de de 20 y no sé cuántos son de 26 o de 27 dos llanuras doble azul es un mulligan qué pena esta mano es mucho mejor mucho mejor esta mano es buena esta mano es buena tenemos doble azul buenas criaturas y unos guanteletes al menos perfecto ahí nos tenemos que quitar una carta yo diría que una tierra nos sobra ya robaremos alguna tierra más espero en los próximos turnos este mazo es una gozada es súper chulo o sea jugar esto en historic y ganar alguna partida vale por cierto nos hemos quedado a la mano hemos hecho un mulligan que no tiene no tiene no tiene guardli no tiene derecha máxima dependemos únicamente de estos guantes de salud si el mazo del oponente es una mono verde stumpy tendremos problemas en cuanto jugué un galtado c12-12 arroya no me esperaba eso eso sí que no me lo esperaba creo que lo mejor que podemos jugar es el carnero de bellocino que ganamos vidillas obviamente no atacamos y esto no es que tenga protección contra verde como dije antes sino que lo que tiene es que no puede ser bloqueado porque tú las verdes lo cual no es muy relevante tampoco es cierto que cuando hace daño pero tiene que hacer daño o sea tienes que darle más 2-2 para hacer daño tendrá un dopador puede tenerlo puede tener un crecimiento gigante o algo o un mordisco rabioso o algo un mordisco es un mordisco de hecho es una carta tipo mordisco ¿no? él pega de 4 pero ojo que si le ponemos los guanteretes a esto pegamos nosotros de 6 tampoco está mal pegaríamos de 6 este turno y de 13 el siguiente ojo que es casi letal en 2 ataques ¿sabéis lo que voy a hacer? voy a jugar el corcel este turno que aguanta 5 vamos a aguantar un turnillo más vamos a matar dentro de 2 turnos quiero decir vamos a intentarlo porque esto con los guanteretes pegaría de 7 y 7 14 es un mazo muy raro del oponente es un mazo muy random ¿vale? que nos puede ganar porque nuestro mazo también pues es un mazo venga ya no me fastidies le ha salido perfecto 2 bendición y ahí se ha bugado ahí la imagen no se quita vale bueno no pasa nada no pasa nada lo malo es que pegamos lo que digo es que le dejamos a 1 con la estrategia normal le dejamos a 1 de vida no le matamos vuelvo al plan de antes ¿vale? vuelvo al plan de antes de 7-7 y 7-14-21 es que estemos sobre esto 6 y 6 o sea 6 y 12 18 6 y 7 13 19 perdón no es suficiente para ganar la partida no vamos a bloquear este turno pero con la guarda secretos de ton podemos bloquear en algún momento la que quiero usar para ganar la partida es el bellocino de Nyx otros guanteletes ojo que él si tiene un removal nos mata nos gana la partida vamos con esto tenemos que atacar tenemos que atacar para ganar dentro de 2 turnos esto es es anti-maleficio no puede ser bloqueado con creadoras verdes por criaturas negras perdón esta carta no es mala en estándar la jugué un poquillo bueno se jugó algo algo biojuego hay muchos mazos con negro y chupacabras y cosas de ese estilo entonces esta carta no era mala del todo en el estándar del año pasado si se confía y no bloquea al carnero a lo mejor hasta podemos ganar ojalá no bloquee no bloquee eso arrolla ah por cierto los dos arrollan y pega de 11 pega de 11 pega de 12 y protegemos 4 o sea que ah nos mata ah venga bien jugado el mazo del rival es un mazo muy endeble muy endeble porque con que le maten uno de los bichos es que se queda sin nada si hubiésemos tenido por ejemplo un remove al parasol el foe de Janowar cuando lo encantó la primera vez se acabó partida ya no tenía nada más que rabia me ha dado que rabia me ha dado el mazo del oponente era tan malo como el nuestro pero nos ha ganado él eso es lo que me da rabia un mazo al fin y al cabo de el foe de Janowar y encantamientos random le ha salido bien la jugada la verdad hemos estado cerca de ganar la partida pero entre el mulligan que nos hemos hecho y eso es nada los anticaturas que ha jugado es que son te mato tu bicho y el mío crece aguanta más no es que crezca pero aguanta más podríamos no haber atacado pero por el 7-7 pero es que entonces tampoco le íbamos a ganar la partida nunca o esta mano o si saliésemos nosotros esta mano es la mano casi perfecta me sobran los guanteletes de luz porque como ya tenemos Wadley nos sobran los guanteletes Wadley es mejor nos faltaría un bicho quitar estos guanteletes de luz por otro bicho más de coste 1 o 2 y listo venga nos la vamos a quedar que la mano es buena salimos de Janowar el rival cuando tú ves este tipo de salidas piensas ay pobrecito será un niño que acaba de hacerse la cuenta y está empezando a jugar a Magic es lo que piensas cuando te hacen Janowar Ways sometido me gusta mucho el dibujo del Ways sometido por cierto bueno nos podemos dar por satisfechos como vemos vamos 2-1 hemos ganado 2 y hemos perdido 1 puede ser pero que solo con eso ya mirad esta carta no se juega nada no encontrará todavía su W con ningún mazo y posiblemente no lo acabe haciendo pero la típica carta que dices oye esta carta puede ser buena en algún mazo de tierras de cementerio o cosas por el estilo si hubiese Fetchlands en Magic Arena otro gallo cantaría pero como en el momento no hay Fetchlands este bicho no hace nada mientras tengamos un Tetsuko a lo mejor al ver el Tetsuko ya se lo huele si tiene un poquito de experiencia o ha jugado alguna vez ya contra mazos de muros o los ha jugado alguna vez dice uy 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 esto huele mal no me parece no me parece una buena carta la captura de los titanes o sea entiendo que se juegue algo y tal pero aquí la pregunta es ¿metemos ya la Juadli o metemos más bichos? yo creo que es mejor ya meter la Juadli y empezar a atacar no nos la puede matar porque aguanta 7 y aquí ya pegamos de 7 nosotros a ver puede que tenga algún removal para jugar en plan de yo que sé trofeo de la asesina nos la destruye o algún removal ahora por coste 3 que pueda matar planeswalkers no hay muchas opciones es que aguanta 7 tiene muchos contadores de la alta estos planeswalkers infrecuentes de la cara de la chispa son bastante ah bueno si no se ha visto el cementerio ya sabe de que va el mazo ya no se ha visto la alerta máxima y la de los deseos lo que no he visto es la Juadli por cierto que no llevo el banquillo pero este mazo gracias a la de los deseos puede tener una una versatilidad que no suelen tener los mazos de muros me gusta mucho la inclusión de la de los deseos somos letales no pegamos 7 y 7-14 le dejamos a 2 salvo que juegue ahora una shoclan si juega una shoclan si le matamos no me mates la Juadli por favor está mirándola mucho de reojo por cierto el tezuko puede seguir atacando este pega de 1 en el caso de que nos mate la Juadli quiero decir por ejemplo vale se ha quedado atascando dos tiras además nos pegamos de 7 amigo no bueno ahora va a tener tierra seguro gracias a la captura de los titanes bichito bichito ¿concedes? yo creo que es el momento de conceder yo diría que es el momento de conceder venga si lo estás deseando venga es una el mazo de la prenda es una Golgari de cementerio bueno no digo que sea un mal mazo pero desde luego tampoco es un mazo competitivo vale sacrifica tierra así que busca tierra sube a 3-4 por cierto porque tiene ya tierras en el cementerio de sobra oye este bicho tampoco se sería dan malo en estándar combinado con cartas como la captura de los titanes o alguna otra o la citonia del cenagal me gustaría verle algún día en estándar jugar esta carta por 1 verde es una criatura 3-4 en ciertos mazos se puede conseguir entre entre pasajes encantados que sacrificas son son fetchlands ¿no? pasajes encantados y encantamientos de este estilo la captura de los titanes solamente cuesta 2 si es que mientras tengamos el Tetsuko no nos puedes bloquear y de hecho llegados a este punto aunque me mate a Tetsuko aunque nos mate la Huatli ya matamos con los guanteletes de luz mira pulso del remolino una carta de estas que está en historic es que de hecho podemos ganar solo con el Tetsuko bueno le damos más no, no, no no, no tenemos que jugar los guanteletes de luz o sea que sí que tenía remover claro no me acordaba en estándar tenemos trofeo del asesino pero en historic han reeditado el pulso del remolino el maelstrom pulse nos vuelve a pegar de 2 por las 2 vidillas que ganó antes con la tritonina del cenagal no le matamos este turno me da metiera sigue me da tierra le va a llorar pero así es la vida amigo no puede bloquear más 1 más 7 a este señor pega de 13 es la risa este mazo muy bueno muy buen mazo muy buen mazo me ha gustado muchísimo muy divertido muy eficiente hay que hacer mulligan un poquito agresivo para buscar esas alertas máximas o esas jugadlies pero los guanteletes de luz estos también van de lujo como me lo he pasado y encima 3-1 hemos ganado 3 partidas ya no digo que esto vaya a valer para rankear o para competitivo y tal pero vamos para echarte unas risas me parece un mazo ideal venga voy a echar unas partillas a divertirme con el mazo de muros súper bien construido muy eficiente y atraca atraca fijaos como hemos atracado 2 copias de Tetsuko quizás 3 quizás 3 molarían más quizás 3 copias de Tetsuko habría que pensárselo porque tiene mucha sinergia en este mazo se podría bajar una tierra quizás quitar una tierra y meter un Tetsuko más bueno en cualquier caso yo creo que os habrá gustado el vídeo supongo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego